Y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, bueno estamos en el segundo video del día de hoy Esta mañana subí un video muy bueno sobre cuáles son los Deviants o los Deviantes para arrancar en el juego Para que farmeen por ti y que entonces puedas simplemente enfocarte en otras cosas y que ellos se encarguen de encontrar los recursos No se preocupen que vamos a estar teniendo muchos videos dedicados a los Deviants para que podamos entonces ir viéndolos Desde un punto de vista de combate, crafteo, farmeo, etc, etc El video se los voy a dejar en la descripción o lo pueden encontrar todo en mi canal al final de este Pero el día de hoy vamos a estar tocando algo que me han pedido muchísimo que es como jugar con amigos Vamos a darle a la U en el teclado, esto nos va a permitir ir a diferentes cosas importantes La primera obviamente poder agregar a tus amigos, cualquier amigo que esté conectado te va a aparecer aquí en esta lista Para que luego puedas simplemente hacer clic derecho y mandarle un mensaje Si quieres jugar o invitarlo al equipo o incluso la participación de los Hive Vamos ahora a los Hive antes de hacer los equipos Los Hive vendría siendo una forma simplemente de crear una pequeña comunidad de 4 jugadores 4 jugadores que van a estar compartiendo lo que puede ser vivienda, recursos y poder los 4 compartir prácticamente todo Y evolucionar juntos Realmente esto queda de cada uno de ustedes Luego nos vamos al Warband El Warband vendría siendo el clan Mi clan se llama Bulpecas, recuerda que estoy en el servidor PVE 00013 En caso de que si quieran unir, incluso tengo por aquí una request nueva Esto como todo, obviamente el clan va a tener diferentes características especiales A las primeras de cambio, sea que te unas a otro clan, a otra Warband o que tú crees uno El límite va a ser de 30 Pero la capacidad se va a ir incrementando obviamente Aquí podemos ver cuántas personas están conectadas Podemos dejar un anuncio del líder para que todos los miembros lo puedan leer Y podemos hacer contribuciones con un límite evidentemente semanal Estas contribuciones son muy importantes porque simplemente si tienes algún tipo de material Que no sé, tengas demasiado Puedes contribuir con lo que tú quieras Y que pasa que a la hora de tú contribuir vas a recibir esta moneda Todos estos créditos y el hecho de estar en un Warband o en un clan Va a estar relacionado a acceder a mercados Que esa moneda va a ser la que vamos a estar utilizando O incluso también poder participar entre muchos jugadores de un mismo clan Para hacer eventos especiales Voy a dedicar un video a los Warband más adelante En eventos y cositas que están muy chulas y que no quiero que se pierdan en este video Pero vamos a lo principal Quería como que hablarnos un poquito por encima de la mayoría de las opciones para poder interactuar con otros jugadores Esto es muy fundamental Unirte con cualquier tipo de persona que conozcas, que te hagas amigo Si no conocen a nadie Los invito a unirse a mi Discord En la parte de abajo de la descripción les voy a dejar el link Lo único que tienen que hacer cuando entren a mi Discord Es ir a la sección de roles Van a darle click a esto Y se les va a habilitar estos canales de acá Aquí no solamente pueden compartir con otras personas Pueden unirse a otros Warband O simplemente crear el de ustedes y buscar miembros Sino que acá tenemos una sección muy chula En donde la gente está haciendo posts con diferentes dudas Y ayudándose entre sí En donde si hay algo particular que quieras colocar o contribuir Te vas a aclarar un montonazo de dudas Volviendo para acá Podemos simplemente entrar en uno existente O crear nuestro propio equipo Al crear nuestro equipo va a ser una escuadra de 4 personas Entonces simplemente podemos darle click aquí al botón de más Irnos a la sección de amigos E invitar a cualquier persona que esté conectada Son las 9 y media de la mañana hoy sábado Así que ahorita solamente estás jugando el lobito Pero en caso de que haya alguien de tu clan Que no lo tengas agregado como amigo También puedes ir al Warband Y vean que en este caso tengo Aparte del lobito Tengo a otros más conectados O incluso puedes invitar a alguien de tu Hive Y también puedes agregar a alguien que tengas cerca de ti Una vez tengas a tu equipo listo Hay un punto muy de considerar Que por cierto A la hora de crear el equipo Puedes irte arriba a la derecha de las configuraciones Y colocar aquí diferentes características Para que las personas sepan Qué clase de jugadores estás buscando Si quieres que se unan gente random Que no tienes agregada como amigos Vamos a irnos para atrás Algo muy importante es irnos en escape A la parte de configuraciones Vamos a ir a settings Y luego nos vamos a ir arriba a sonido Una vez que estemos dentro de sonido Del lado izquierdo Nos vamos a ir a voice chat Esto nos va a permitir acceder a algo muy importante Número 1 ¿Quieres que simplemente puedas hablar Con cualquier persona que esté alrededor tuyo O solamente con tu equipo? Número 2 ¿Quieres tener el chat apagado? Porque no quieres escuchar a los miembros O quieres escuchar a los demás Y número 3 Muy importante ¿Quieres que el micrófono esté prendido siempre? O quieres apretar la tecla F5 Para poder hablar con los demás O simplemente lo quieres apagar Yo les recomiendo que cuando estén haciendo un silo Una mazmorra O un monolítico Lo tengan abierto Para que puedan hablar mientras estén jugando Sin estar apretando teclas extras Ya luego cuando salgan Lo pueden deshabilitar si gustan Lo primero a considerar Es que cuando eres miembro de un equipo Y abres el mapa Vas a poder ver la ubicación Del resto de los miembros Sea donde sea que estén Número 2 Recuerden de que los monolíticos Y los silos o las mazmorras A la hora de entrar Te va a decir El número de jugadores que pueden estar presentes Por lo menos los primeros monolíticos Son para 2 jugadores máximo Luego podemos hacer Cuando tengamos más nivel Escuadras de 4 Pero los silos o las mazmorras Que por ahora pueden hacer El silo 1 y el 2 Son mazmorras que puedes ingresar Hasta en equipos de 4 Y lo bueno Es que el líder Al acercarse Interactuar con el silo Va a hacer un llamado Al resto de los miembros De la escuadra Y si todos aceptan Se van a teletransportar De manera automática Adentro del silo Lo cual le parece fantástico La dificultad del silo No va a aumentar Va a ser la misma Sea lo hagas en solo En duos O en una escuadra de 4 Ahora la recompensa final De cada uno de los silos O los monolíticos Cada quien va a poder Acceder a su propia recompensa Y van a ser diferentes De jugador en jugador Si tienen la posibilidad O la suerte De conseguirse un deviant Al final del silo Si llega a salir Va a salir uno Para cada miembro De la escuadra Así que no se preocupe No van a tener que pelear Entre sí Nada por el estilo Todos van a tener Su posibilidad De tener su deviant Esto lo tocaremos Con mayor detenimiento En un próximo video Más allá de tener un equipo Para hacer silos Mazmorras O monolíticos También vamos a tener Eventos Los eventos Simplemente pueden ir Al minimapa Y del lado izquierdo O apretando la tecla X En el teclado Va a aparecer esta lista Que les va a indicar Cuáles son los eventos Próximos Y la hora O cuánto falta Y cuando se estén desarrollando Cuánto van a estar durando Van a haber algunos eventos Que los van a poder hacer En equipo Y evidentemente Va a ser mucho más sencillo Si lo haces con amigos A si prefieres hacerlo De forma solitaria Así como otras muchísimas actividades Como todo juego de supervivencia Puedes jugar en solo Pero si unes fuerzas Con otras personas El desarrollo De cualquier cosa que hagas Va a ser más sencilla Esta familia Vendría diciendo todo Es un video sencillo Básico Pero con los aspectos Importantes Para poder jugar Crear equipos Agregar amigos Más adelante Quiero profundizar Mucho más En el Warband Y todo el tema De los clanes Ver como vendría siendo No solamente ingresar Crear uno Que es lo más sencillo Pero acceder A través de las donaciones A mercados especiales Y cuáles vendría siendo Los eventos De los cuales Podrías participar De manera masiva Todos los que estamos En Warband Así que pendientes al canal Muy bien compare si les gustó No olviden Pulverizarlo Don de like Y en el siguiente video Familia Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.